Y viviendo de par en par, telada de pipireta, viviendo de par en par, telada de pipireta Y te crees que por ser linda, engaña cualquier sotreta Y a la noche te perdes, cuando te dan rienda suelta, y la gilada bien contenta, que disfruta la ocasión El mono no come pasto, date cuenta, corazón ¿Cuánto tiempo vas a estar jugando a las escondidas? ¿Cuánto tiempo vas a estar, si sabes lo que te pasa? Cuando la lengua tapa los ojos, no hay con qué darle Y un cuore lastimado, es arma de doble filo El perdo trae el olvido, y el olvido trae engaño El amor no es pa' los osos, y los osos somos válidos ¡Galope y la orqueta! Cruzaron el disco